La primera Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Bravo! ¡Chiqui! Cumpleaños de Marco Ay, no puedo, pero me lo hace llorar No puedo Es un añito Marco Pichuchi Pichita Mati Si vas mami, estabas jugando con Gustavo Dile hola Yaya, es mi cumple hoy Hola Yaya, es mi cumple Comple uno Mira, mira Dile, cumplo uno Uno cumplo Uno Uno, cumplo uno Cumplo uno Un chico guapo Jaja 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 ¿Todo eso? Dile a la Yaya Dile, cumple uno Ya, ya Ya me he hecho un chico grande Agua, 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 neñito Te falta un cachetín, Marco Ay, qué es el chico Espera, vamos a lavarlo Vamos a lavarlo, miren ¿A mamá? No, 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 no Oye, tío Oye, tío Uy, uy Uy, tío Uy, tío Uy, qué chico Ay, papá Y tú cumple años Y tú cumple años Y tú cumple años Y tú cumple años Uno Marco cumple uno 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 ¿Y tú? Chico, 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 chico Aquí te voy Aquí te voy, aquí te voy Ahí te falta bastante Te lo voy a dejar Ay Ah, ya 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 ¡Gracias! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¿Cómo se puede? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no tengo colorido! ¡No tengo colorido! ¿Dónde está mi tarta? Y mis regalos? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está mi tarta? ¿Dónde está mi tarta? Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Misos! ¡Sus! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Marco, ven que te vas a pongo un regalito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Qué tiene papá! ¡Tu primer regalo de cumpleaños! ¡Uy! ¿Que te ha cogido papá algo? ¡Yé! ¡Mirá! ¡Mira! jajaja Bubuta ven aquí sus, ven aquí con mamá ven, muy bien, quédate aquí quieta, ¿vale? ¡Ah! ¡Curre Calito! ¿Cómo se abre esto? ¡Curre Calito mami! ¡Chiii! Pero hay algo dentro, esto no es el juguete Bubu, quédate aquí mami, quieta jajaja ¿Estás esperando a venir al avión? Así se abre Bibi Bubu Está quieta mamá ¿Me traes más tijeras? Vale La cotilla esta que no puede con su alma Toma Su primer regalito, porque como vamos a celebrar el cumple el domingo Pues la mayoría de los regalitos nos va a recibir el domingo ¡Qué bonito mami! ¡Qué bonito! Ahí tiene hilo para tirar de él ¡Claro! ¡Para que lo corte! ¡Claro! ¡Para que lo corte! ¡Claro! ¡Claro! ¡Coromo Meصешь Me estoy emocionando con cada vídeo que estoy viendo de Marco desde que nació y que no paro de ver vídeos, que me encantan. Bueno, quería deciros que voy a despertar a Pichuchim. Soñé a las 3 de la tarde, duerme desde las 12 y media y yo a las 3 y media tengo, o sea, a media hora ya tengo cita con el pediatra. Y me diréis que soy mala madre, pero no me he dado cuenta cuando le hice la cita para el pediatra. Que es justo por su cumpleaños y le toca vacunas hoy. Pobrecito el regalo que recibe hoy. Me da mucha penita, pero ya era tan de tarde para cambiarlo cuando me he dado cuenta. Y bueno, voy rápido a despertarle porque tiene que comer, no ha comido. Y estoy con mucha prisa, la verdad. Vamos a ver qué hace mi Pichuchim. Mami, ¿tú no te quieres despertar? ¿Eh? Gordito, que es muy tarde, mami, tenemos que comer. Ya tienes un chupetito en la boca. Ya hemos vuelto del pediatra y mira, que se ha portado un poquito. Hoy es un campeón por su cumpleaños, pobrecito, que se ha llevado un desgusto y ha llorado tan poquito. Uy, que bien la puerta, mira. Hola, mi amor. Aquí ya ha pasado, ¿verdad? Sí, claro que ha pasado. Y bueno, esta es la vacuna que nadie ha dado. La que está reunión después de una semana a diez días, por ahí. Así que menos mal, porque ya me lo he pensado. Ya digo, verás cómo le da de reacción a este fin de que sucumple y se ponga pobrecito. Y Vika, vámonos. Y bueno, cómo se ha llevado un disgustito por su cumpleaños, que es culpa de mamá. Así que nos vamos al parque ahora. Vamos al parque a columpiar un poquito. A quedarnos en el tobogán. ¡Ole! ¡Vente! ¡Y Vika! ¡Chichi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Marco! ¡Chichi! ¡Ay, ¿dónde estamos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Ya me has oído? Porque no he llamado a la puerta. Ah, sí, estabas por aquí, ¿no? Cerca. Está durmiendo, Carla. Marco. ¡Vale! Marco, ¿estás cabreado? ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chichi! ¡Uy! ¡Coco, Mau! Le encantan las cortinas. ¡Coco, Mau! ¡Coco, Mau! ¡Coco, Mau! ¡Ay, qué puto! ¡Coco! ¡La novia! ¡No! No, no, el novio. No, que dice esto ahí. ¡El novio, el novio! Pero una sorpresa, Carla. Y Carla, ¿cuánto duermes? ¿Venga, fue Eseébensita? Vamos a ver, vamos. Venga, dormilona. ¡Lena! ¡Búbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbú protectingón a la extraño éhTe vit assertión. ¿Cine a venido Mami? ¿Cine a venido Mami? ¿Cine a venido Mami? ¿Marco? ¿Marco está en bicicleta? ¿Te ha visto? ¿Marco? ¿Te ha visto? ¡Hola Carla! ¿Están en la casa de mi casa? ¿Vení? ¿A venido Marco la foto? ¡Arco! 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 Qué grande que se ve Carla al lado, ¿no? Es cuando le veo a Marco pequeño porque en realidad le veo grande pero al lado de Carla se ve enano ¡Arco! 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 Venga, otra vez, me voy a quedar con el culo al aire, venga, pero tú quieta, ¿vale? Uno, dos, no, no, tú quieta, uno, dos, y tres, uno, dos, tres, mira, la cujita se suelta. Bueno chicos, ya os voy a enseñar súper rápido cómo voy a hacer lo de las camisetas de Marco, porque se me está viniendo el tiempo encima, hoy es viernes ya, y mañana tenemos que ir a, más o menos, decorar la habitación de Marco, y bueno, si es que ayer ya no os grabé nada, porque, bueno, os lo voy a contar súper rápido, salí con mi hermana y con los niños de paseo, se dejó las llaves en casa, Boo estaba encerrada, Javi estaba súper lejos, en Castellón, sí, en Castellón, en fin, que eran como las 4 de la tarde, iba a llegar Javi sobre las 10, entonces, estábamos sin llaves 6 horas, no sabíamos si ir a mi casa, no sabíamos qué hacer con Bubu, porque estaba encerrada, teníamos que haber, teníamos que cambiar los planes, a ver, dónde cenamos, si cenamos en mi casa, o en la suya, la suya ya estaba preparada la cena, Buah, un lío, entonces, pues, claro, hemos llegado a las 10 de la noche entrando en casa, y ya, como que, que vamos a grabar, y la cámara no la tenía conmigo, la tenía en casa también, así que bueno, no os podéis grabar nada más, y en este vídeo, lo único que os voy a grabar más, es lo de las camisetas, que voy a hacer para Marco, las personalizadas, que las voy a hacer yo, con estos folios, que os he enseñado en algún vídeo, este en especial es, uy, que se me están cayendo los folios, es para camisetas blancas, pero hay también para negras, ¿vale? porque nosotros sí que las vamos a hacer en blancas, a ver, que se me están cayendo los folios, a ver Marco, no quiero que me los coja, pichuchi, ay, bien, bueno, primero de todo, tengo aquí las camisetas, que están ya planchadas, las de todos, por cierto, una cosa muy graciosa me ha parecido, las tallas de las camisetas, que son las de mi hermana, y la mía, son la 36 de Primark, la más pequeña, que usamos las dos la misma talla, luego los niños, tienen la misma camiseta también, bueno, esta es la mía, esta es la de mi hermana, la de los niños, que también usan la misma talla, y luego, pues los chicos no usan la misma talla, porque, bueno, a Leo le hemos cogido una M y a Javi una L, porque Javi es súper alto, entonces es normal que no tengan la misma, la misma talla, bueno, y me he subido el pichuchi conmigo, es por la mañana ahora mismo, y tengo que darme súper prisa con esto, bueno, también os quería enseñar, súper rápido, las plantillas que hice, porque tuve que hacer unas plantillas para los dibujos de Marco, espero de corazón que me salga, primero voy a intentar imprimir en algo de folio normal, para ver exactamente los tamaños de los dibujos que puse en los folios, porque si fallo, o sea, no hay marcha atrás, porque estos papeles los pedí por Amazon y llegan en dos, tres días, ya es fin de semana mañana, y ya, y ya, y creo, no creo que encuentre otra cosa, vamos, y voy a estropear las camisetas, voy a estropear los folios, no voy a decir nada, en fin, a ver, os voy a grabar así para que lo veis, uy, que mal me apaño yo con el zoom, a ver, aquí tengo las plantillas para Marco, y mirad, siempre el dibujo que lo vais a poner en plantilla, por si os interesa hacer, por eso os lo enseño, ¿vale? siempre el dibujo que queréis sacar, lo tenéis que poner al revés, porque luego lo vais a poner boca abajo para plancharlo, entonces en la camiseta va a estar al revés, este es el uno que he sacado para Marco, ¿vale? que solo él va a tener este uno, luego, estos son los unos que voy a poner en nuestras camisetas, y puse, veis que lo puse en un folio de A4, entonces caben tres, y seguramente voy a sacar dos, luego saqué estos dibujos que vamos a poner también al lado de los unos, que también está al revés, ¿vale? pues pueden salir al revés también, y luego, estos son unos tirantes, que voy a poner así, en los lados de las camisetas, más o menos, voy a intentar en las de los niños, no sé si me va a dar para los adultos también, este es el Mickey Mouse que voy a poner en la camiseta de Marco, al lado de su uno, y luego aquí, hay más tirantes, y el nombre de Marco, el nombre de Marco, veis que está escrito al revés también, porque en la camiseta tiene que salir al revés, bueno, ya que tenemos todo esto, lo voy a intentar sacar en la impresora, en un folio normal, para ver exactamente los tamaños, que mal lo hice, mira, le corté el pie, y la oreja, joli, menos mal que es en impreso normal, joli, veis estas cosas, es que, no sé por qué sale así, si aquí no sale así, sí, qué bonito, bueno, el negro no es muy negro, que creo que me estoy quedando sin tinta, y me tendré que dar prisa, pero bueno, mirad, lo hice allá en el papel de la camiseta que voy a poner, mira qué bonita, este es de Marco, y este es de Carla, nunca tienes el puesto de la camiseta que voy a poner, vamos a comenzar, pero bueno, noHi, de imprimir todo tuve que cambiar todo porque estaban muy grandes o muy pequeños en fin, me ha costado un montón y además con el niño ahí que no me dejaba hacer nada bueno, ya le puse a dormir a Marco porque son las 12 y me vine aquí con la plancha para hacer las camisetas porque si no tengo que esperar que duerma el niño que se despierte, que tengo que tarde de comer tengo que bañarle hoy, es que tengo un montón de cosas que hacer en fin aquí tengo los papelitos hablo un poco despacio porque acabo de poner a Marco mira, esos son el uno de Marco, el uno de Carla y uno de nuestro uno que sea, pues el mío por ejemplo, luego las letras para los niños y los dibujos para los niños, vale, estos son para las camisetas de los niños, luego estos son los dibujos para los adultos como somos 4 y sacado 2 los otros 3 números que faltaban con S de I somos 4 luego el nombre también lo he sacado otra vez pero es más grande para los adultos porque me parecía que son muy pequeñitos y luego estos tirantes que he sacado me parecen un poco demasiado anchos y no sé si como son tan pequeños, por ejemplo en una camiseta de chico hay que poner 1, 2 y 3 entonces las tendré que poner muy juntas por aquí pero no sé si me va a funcionar esto me da que me va a salir una caca así pero bueno hacerles nudo entre ellas en fin, pues estas están ahora me voy a poner a planchar por cierto cuando vais a planchar que bueno, que va a ser así siempre aquí creo que tiene que estar al máximo la plancha y lo que tiene que ser es que no tenga como se llama el agua puesto que no chorree vale, entonces esto al mínimo y cerrado que no de agüita y tampoco aires vale o sea porque si no se jode todo y bueno ya me voy a poner más a la obra y os voy a enseñar el final que espero que me salga porque si no de verdad de verdad que me va a dar un ataque de algo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? Cuando ya la gente? Y laина transversiva. ¿Nosotros? Así que nada. Os mando un besito grande, grande, grande. Así que os mando un besito grande. Hasta más... Si después, por favor. Omin en Newton. Y os contesto felizmente Así que nada Que tengáis buen fin de Dile hola María Hola María Bueno con un poco de suerte Se queda quietecito mientras el saludo No que es broma Es verdad que hoy he estado un poquito gruñón Pero bueno Besitos María Besitos Bueno María te mandamos muchos Muchos besitos, gracias de corazón Por estar aquí con nosotros, por seguirnos Por las palabras tan bonitas que Nos mandas siempre Y no te voy a mentir, me encantan Porque es que te animan, te dan ganas De hacerlo más bonito Pues Te sientes mejor persona Y nada, desde aquí te mandamos Muchos, 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 muchos besitos Dulces y abrazos grandes Y espero que sigas aquí con nosotros Mucho, 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 mucho tiempo Y nos sigas escribiendo Y nos sigas mandando Palabras bonitas Que desde aquí nosotros también Te las mandamos Bueno y voy a aprovechar Los saludos en este vídeo Porque me falta por saludar una chica Y bueno Os digo para que no os entre Que se yo un poco de envidia Porque saludo a A gente y A otros no De realidad no saludo a A nadie Solo si me lo piden Entonces pues Como me lo han pedido Voy a saludar a otra chica Que su mensaje ha sido más mono Porque nos pone algo como que Nos sigue desde el primer vídeo Que recuerdos más bonitos Porque yo estaba embarazada A punto de dar Yo estaba a punto de dar a luz Y a ella le quedaban Dos mesesitos Kinga Magna Se llama la chica No sé si he dicho el nombre antes O no Bueno que estaba siguiendo nuestros vídeos Porque también estaba embarazada Y quería ver Nuestra experiencia Como padres primerizos Que tiene también una nena Que se llama Rosa Que también le mandamos Muchos, muchos besitos Que es más pequeñita Que Marco Bubu vino a saludarte ¿Verdad? Bueno Kinga Magna Y su pequeña Rosa Os mandamos muchos, muchos besitos Cuando leo comentarios Así como los tuyos Me entran ganas de ver Mis primeros vídeos otra vez Y es lo que hice Anoche creo que fue Que me puse a ver Los vídeos del parto Y cuando estaba embarazada De este pichuchín guapo Y nada Cuidaros mucho Os mandamos muchos besitos Gracias por tus bonitas palabras Me alegro de que tu nena También está bien Mira Es que tus palabras me han marcado Porque has dicho algo como He visto como poco a poco Superabas obstáculos Y te hacías mejor madre O algo así Mira Hasta se me puso el pelo de punta De verdad Es que me acuerdo de cosas Que se me quedan en la cabeza Porque me gustan Que te agradezco mucho Por estas palabras Muy bonitas Porque hace a uno Crecerse Y sentirse mejor Y bueno Se agradece mucho Mándale besitos a Rosa Di Rosa A ver si nos conocemos Un día Besitos Nos vemos en el cumple de Marco Chau Chau Gracias por ver el video.